Porque a lo largo de los últimos 40 años hemos conseguido hacer realidad un país nuevo y moderno, un país entre los más avanzados del mundo. Gracias a la cooperación internacional podremos vencerlo y derrotarlo. Se enfrenta a la crisis catalana que es enorme y que condiciona todo hasta tal punto que parece como una pesada broma del destino que la no investidura o esa investidura extraña de Carles Puigdemont va a coincidir con su cumpleaños. ¡Auskara les harán siempre nostras! Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!